Había hecho un paréntesis en que les decía que mi papá se empeñaba en que yo aprenda a tocar guitarra. Todo tenía un trasfondo. Los papás o la familia siempre quiere lo mejor para ti. A veces lo hacen a su manera, y a veces nos cuesta aceptar la manera como lo hacen. Pero todo lo hacen por nuestro bien. Porque cuando mi papá me enseñó a tocar guitarra, yo solo había aprendido a tocar notas y nada más. Me hubiera gustado aprender lo que él sabía. Pasó ocho meses de lo que me había enseñado a tocar. Entonces me dijo, quiero que aprendas a tocar guitarra porque es lo último que te voy a dejar. No puedo dejarte más. Y tal vez sea lo único y mejor que te pueda dejar. Tal vez este poco legado que sepa. Yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo que estaba mal, que no le quedaba mucho tiempo. Creo que la historia es bien triste. Me emocionó un poco, pero esa fue la razón. Y en ahí yo entendí por qué era insistente que aprenda a tocar guitarra. Y sí, me dejó algo bueno. Mírenme ahora. Y si no hubiera sido por él, no estaría acá. Pero hay una historia que me conmueve aún más. Que cuando le pregunté a mi mamá si sabía todo eso de que a mi papá le quedaba poco tiempo, me dijo, sí, hablamos. Y me dijo, sí, discúlpame, pero no te voy a poder cumplir la promesa que te hice. No vamos a hacer una historia hasta viejitos. Te lo prometí. Discúlpame por fallarte. Y con lo que me contó, hice una canción que no la toco mucho, que solo está en el Facebook y la subí. Fue de los primeros videos que subí. Esta canción se llama No hay historia que escribas sin ti. Que es dedicada para mi mamá y mi papá. Si No basta con decirte un te quiero No basta con pedir todo un deseo Que te quedes una vida para mí Y no No importa si algún día yo me muero Porque volveré a quererte de nuevo Esta vida y la siguiente porvenir Porque tú Inhibes todo lo que me hace daño Y más con el recuerdo de los años Que sufrí Y por qué no hay Una historia que escribas sin ti No hay sentido por cual vivir Piensa en mí Algún día estaré junto a ti Guarda ahí Algún sitio para mí Junto a ti Junto a ti Si Prometo yo cuidarte desde el cielo Promete que con ti no harás mi cielo Tú eres fuerte y sé que tú lo harás sin mí Porque tú Porque tú Inhibes todo lo que me hace daño Y más con el recuento de los años Que sufrí Y por qué no hay Y por qué no hay Una historia que escribas sin ti No hay sin ti No hay sentido por cual vivir Piensa en mí Y algún día estaré junto a ti Guarda ahí Guarda ahí Algún sitio Para mí Junto a ti Junto a ti Junto a ti Gracias.